El Heraldo de México le tiene un nuevo aviso. Como ahora es lo de los nuevos pesos, le queremos avisar que aunque todos los diarios le subimos al precio, nosotros no le subimos a los viejos precios de suscripción. Llame al 578-7022. Ese no es nuevo. Y por sólo 200 mil nuevos pesos... A ver, espéreme, le quito tres. Ay, son 200. Por 200 nuevos pesos, usted recibe 14 nuevos meses. Bueno, son nuevos porque son de este año. Nueva información completa. Bueno, es la de siempre, pero no está repetida, ¿eh? Ay, ya. Suscríbase ahora mismo al Heraldo de México. 14 meses por 200 nuevos pesos. El Heraldo de México. Información completa en pocas palabras. Llame al 578-7022.